1, 2, 1, 2, 3, 4 Una mañana más te puede alcanzar Para un calma liberar Cerrando ciclos, sonando un día más Agradeciendo el respirar Lo que hemos hecho nos puede atormentar Heridas hechas sin pensar Nueva oportunidad se vuelve realidad Agradeciendo despertar Solo te pido un día más Así te quiero recordar Solo te pido un día más Para poderme ayudar Solo te pido un día más En tu regazo descansar Esa palabra que no quieres olvidar La misma que te puderí Empieza un día más Solo te pido un día más En tu regazo descansar Solo te pido un día más Así te quiero recordar Solo te pido un día más Solo te pido un día más Solo te pido un día más ¡Gracias!